O sea, Adey es el tío más tonto del mundo. Bueno, el más tonto del mundo son esas dos que van en patines por la hierba. Esto va para el vídeo diario, ¿vale, Borja? Pero después de esas dos, el tío más tonto del mundo es Adey. Dentro vídeo. No es que sea modelo de pies, pero... Bueno, y así es como se da una clase de cómo no ponerse el neopreno. Mira, y esto estás grabando, ¿no? Sí. Esto va para el canal diario. Estamos aquí en Badalona. Hoy es 9, ¿no, Esther? Sí. 9 de abril. Son como las 7 y media de la mañana, 7 y 20, así aproximadamente. Y estamos aquí grabando con mucho esfuerzo. Como mínimo el plano es épico, ¿eh? Es súper bonito. Pues estamos grabando lo que va a ser la presentación de mi nuevo reto. Que ya he dicho que será un Ironman. Que ya he dicho que no será en la península ibérica. Que ya he dicho que es un reto que forma parte de un pacto en el que no solo va a estar este reto mío, sino que también va a haber más gente involucrada y más retos involucrados. Y con el frío que hace aquí, va a tener que meter al agua para sacar unos planos chulos. Con este amanecer tan bonito, no una puesta de sol como se lo había dicho tres veces. Oye, Esther, ¿tu hermano cómo irá de talla de ropa igual que yo o...? Puede ser. Porque el muy iluminado de mí he venido con lo opuesto, porque tampoco, como iba a venir en bicicleta, desde mi casa hasta aquí hasta Badalona, he venido con lo opuesto y claro, esto es con lo que voy a hacer la parte luego de la bici de correr. Es que igual me hielo un poco, ¿no? Con este agua, que por suerte es mediterráneo, no es atlántico, como donde soy yo. Esto, señoras y señores, es lo que peor voy a llevar en el Ironman, o sea, lo tengo clarísimo. Yo creo que voy con confianza de cara al agua y... O sea, al agua no, perdona, a la bicicleta y a correr, pero esto estoy acojonado. Pues vamos a ver qué tal está el agua. Luego hay que hacer por un puto vídeo, ¿eh? Bueno, si alguna marca de natación quiere evitar que vaya tan fashion con estas gafas de Yamiroquai, pues oye, me podéis escribir a info arroba... o deigil o dei arroba gordonsil.com y ya atenderé vuestras peticiones. Eso sí, fashion boy, ¿eh? Fierjaros que... ¡Ay, qué guay! A ver cómo está el agua. Está mucho frío, tío. A ver, ¿tú qué haces submarindismo y esas cosas para entrar al agua por donde es mejor? Recto. Recto, sí. Pero por aquí o me voy por ahí y luego me meto para aquí. Para este lado más. Yo creo que mejor que entes por donde no hay piedras, ¿no? Esto es muy asqueroso, pero esto es un truco para que luego no se te llenen de bajo las gafas, que es mirarlas de saliva. Si sois sustentibles y sensibles, pues no lo hagáis. Buah, chaval, tiene que estar el agua esto, eh. Un condón. ¿Eh? Un condón. Un condón. Sí, igual la... Igual sí que hago de anticonceptivo porque después de ver esta puta cara que tengo a estas horas, a alguno igual sí que les quita las ganas de follar, ¿no? Bueno, que sepáis que voy a hacer tres brazadas y me vuelvo porque el agua tiene que estar helada. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Halí! ¡Hala! ¡Jajaja! ¿Has grabado ya o quieres dar más cosas de agua? Estaba pensando, hijo, de pillarlo desde arriba. ¡Ah! Era eso. ¡Ah! 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 No, es que no mola nada el plano! ¡Ya! No sé si he hecho lo de grabar cuando... ¿Sabes lo de...? Esto no va a ser para el plan Pro, ¿eh? supongo. ¿Podemos tener toalla en el Iron Man? Sí, claro. Corto el plano, ¿no? Porque es de todo menos glamuroso. Venga. Bueno, esto es así, ¿no? En plan pro. Esto lo ha matado más falsas. Pase, pase. Rodel, ahora tendríamos que grabar con Esther porque si tienes que grabar algo en ella porque se tiene que ir. ¿Ha grabado eso? Esto es para tomas falsas, chicos. Calcetines saltarines de Cat Light. Fijar si vuelan los calcetines. Es que te lo he puesto en modo trampas, ¿viste que te lo he escondido dentro? Para que no se diga que los rodajes son duros, les he hecho madrugar, pero esto lo invito yo, ¿eh? Un frío que te mueres, pero que te mueres a primera hora. Y este tío nadando. Y ahora un buen café con leche y un bikini para reponer fuerza. ¿Te doy o no te doy? ¿Tú qué dices, Borja? No vale la pena, ¿eh? ¿Por un bikini? Un bikini y madrugar no vale la pena. ¿Quieres el segundo? Por tu bikini no vale la pena. Bueno, le voy a hacer. Esto va para el vídeo diario, ¿vale, Borja? Pero después de esas dos, el tío más tonto en todo el mundo, eso de ahí. Dentro vídeo. Qué glamour, de aquí a las Cibeles. Es que encima son patinadoras medio choni, bueno, choni enteras. Choni patinadoras. Fijaros, además, qué lujo voy a tener aquí para poder entrenar en Barcelona. Que aquí, en la zona de las piscinas del Forum, todo esto es para poder nadar. Todo esto, tú, 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 tú. Que aquí es donde empezó a preparar Mercé su Half y todo esto. Así que algún día aquí me vendréis. Así que bueno, de esta manera que estáis viendo, con estos planos que os he dejado de este vídeo que publicaré mañana, voy a poner fin al vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y, mientras tanto, a ser felices. Pero qué bien estáis ahí vosotros, ¿no? No podemos estar mejor. Vaya día se nos ha quedado. Es corta el rollo. ¿Qué dices, Borja? A ver. Me he dado la entrada al vídeo, ¿no? No, si me has dado la entrada, tienes que darme el final, a ver. Eh... a tomar por culo.